Hoy vamos a ver el shampoo de tuna. Yo soy Janet Way, me encuentras así en las redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en YouTube. Que puedes suscribirte si eres nueva, darle like por favor. Este es el mes de las cactáceas, en donde todo el mes te voy a compartir grandes beneficios para tu cabello. Investigué que la tuna, el nopal y el choconoscle es un tipo de cactácea. Entonces, ahorita que es septiembre, es la temporada de las cactáceas. Y vienen más jugosas, vienen más chonchas, vienen más nutridas. Y bueno, las cactáceas tienen muchos beneficios como la sábila. Entonces me puse a investigar y hacer mis experimentos y resultó que me hidrata como la sábila. Entonces, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene minerales, tiene componentes antioxidantes, tiene una fibra que te ayuda mucho a nutrir tus células muertas. Y en este mes vas a ver shampoo, acondicionador, mascarillas, infusiones y tónico que te va a ayudar a tu sano cabello, a tu sana piel, a tu sano cuerpo. Y bueno, es temporada de hacernos un agua de tuna. Hay tres tipos de tunas. La verde, la roja y una que es como amarillita. La amarillita y la roja la encuentras como que un poquito más al norte. Obvio, sí la puedes encontrar en todo el país, pero normalmente en el norte sí la encuentras sin problemas. Yo soy del centro del país, soy del estado de Guanajuato. Y allí no tengo problema en encontrar la tuna amarilla y la roja. Actualmente vivo en el estado de México y me costó trabajo encontrar la tuna roja. No es tan común, pero las tres tunas tienen los mismos beneficios. El sabor es muy parecido, la tuna roja es muchísimo más dulce. Y te había comentado que el azúcar, en este caso el azúcar natural de la tuna, es un hidratante súper reconstructor. Así es que el shampoo que te voy a dejar es una maravilla. Traigo el cabello un poquito húmedo, por eso no se me ve bombástico. Pero te voy a dejar los detalles. Bueno, voy a ocupar estas tunas. Y ya no tienen espinas, voy a ocupar dos tunas rojas y una verde. Tú puedes ocupar las que tú quieras. Y así es como le voy a quitar yo la cáscara. Y la cáscara no la tires porque pronto vas a ver una receta para que puedas ocupar las cáscaras. Y vas a ver qué maravilla. Si tú te llegas a encajar una espina, la puedes quitar con un saca cejas porque son espinas muy muy pequeñitas. O con la fibra que lavas los trastes, te tallas y te tallas y con eso también puedes salir. Y ya después las vamos a licuar. Ya que están licuadas, las vamos a colar porque tienen semillitas. Y mira qué bonito color salió de las tunas. Yo le voy a agregar una cantidad de miel porque la miel es un conservante. Y este shampoo lo vamos a poner en el refrigerador más o menos por dos semanas. Y yo voy a ocupar una cantidad como para dos semanas y media de uso. Entonces le voy a poner esa cantidad de shampoo. Más o menos un cuarto, un poquito más. Tú le pones la cantidad que tú quieras. Y también depende del largo de tu cabello. Y lo voy a poner en un recipiente para poderlo usar. Es muy importante que el shampoo lo guardes en el refrigerador para que te dure lo suficiente. Y aquí, bueno, te muestro que este shampoo, como es natural y no tiene sulfatos, lo puedes poner en todo tu cabello. Desde el cuero cabelludo hasta medios y puntas. Y de verdad que queda precioso. ¡Precioso! ¿Ves que es muy, muy, muy sencillo hacerla? No tiene muchísima ciencia, no tiene chiste. Simplemente la muelas, la cueles, la involucras con tu shampoo. Siempre te he hablado del shampoo. En este canal hacemos muchísimas recetas naturales y muchos shampoos. Necesitamos el componente limpiador del shampoo. Y yo siempre te recomiendo un shampoo sin sulfatos. Es bien importante que no tengas sulfatos. Para que todos los ingredientes de los nutrientes, en este caso de la tuna, se penetre súper bien. Sin silicona es mucho menos, sin parabeno, sin petrolato. Y yo uso mucho esa marca de Johnson Baby porque aparte de que es económica, me ayuda muchísimo para todas mis mezclas. Algo súper importante, como te estás poniendo un shampoo natural, es bien importante que compres un shampoo con sulfato, únicamente con sulfato. Yo te he hablado sobre el Bif de arcilla verde, en presentación de shampoo únicamente. Y ahora salieron los de Garnier, el de aguacate. Ese igual lo puedes conseguir y ese te va a ayudar. Es bien importante que te laves una vez al mes o dos veces al mes. O si quieres una vez a la semana, como tú quieras. Pero es bien importante que te laves con un sulfato si estás utilizando cosas naturales, porque puedes tener consecuencias de dermatitis seborreica. Esa ya es tu obligación y tienes que ser bien ordenada y disciplinada. Yo lo lavo una vez al mes, cuando estoy normalmente en actividad baja. Pero como ahora estoy en actividad alta, que me estoy poniendo un montón de cosas, lo lavo cada 15 días o cada semana. Y después de que me lo lavo con el sulfato, después pongo mi shampoo natural. Porque ya me quité el exceso de la anterior y luego me poco. Bueno, pues de verdad vas súper informada. Me gustaría que me dejes un comentario de cómo te va con esto. En otro país no te sé decir cómo las puedas encontrar. Pero es una buena opción para visitar nuestro país y de una vez pruebas nuestras tunas, que son riquísimas. Nuestro nopal, nuestro choconostle. El choconostle tiende a ser como más ácido, es como agrio ácido, no es tan dulce como una tuna. Y el nopal, hay miles de recetas con nopales y es riquísimo. Bueno, espera las próximas recetas de este mes y estoy muy contenta porque estamos muy mexicanos. En este mes también te estoy compartiendo peinados mexicanos para que estés bien chula el 15 de septiembre. Y lo festejes en tu casa por esto del COVID. Pero tú festeja con Pozol y con lo que quieras. Muchas gracias por acompañarme. Martes y viernes estamos con videos y puede ser que este mes tengas un pilón sobre las mascarillas que estamos haciendo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!